¡Vamos! ¡Hola, país! ¡Hola, querido! ¡Hola! Una ideal para un gol de Tilger esta tarde. Así está un gol de Tilger, un gol de Capria, Unión Racing. 18 de temperatura en la capital, la humedad, 91%. Y después voy con el pronóstico, dice, querido. Es que no es un programa de fútbol, tenemos muchas cosas y más importantes. Por ejemplo, que hoy viene el señor Walter Olmos a contarnos un montón de cosas, ¿no es cierto? Está la abuela. Hasta las 8 no se habla de fútbol. Que no te aceptes. No, 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 por favor. Relajás, relajás, sigamos con el programa, no pasó nada, no pasó nada. Vamos a ver todas las cosas que tenemos. Él no existe, vamos a ver. Hoy en Siempre Listos, Walter Olmos como nunca lo viste. En Instantes en Vivo, Walter responde todas las preguntas. ¿Es un chico escandaloso? ¿Es el heredero de Rodrigo? ¿Tiene miedo a morir como el potro? ¿Qué piensa de la muerte de su ídolo? Lucía y Joaquín no pueden con tanto dolor. Hoy enterraron a los cinco chiquitos de su hogar que murieron en el accidente de Zapala. Los chicos eran nuestra familia, era nuestra familia. Este era un hogar con nombres y apellidos. En el día de su cumpleaños, hacemos el retrato de una dama. Hoy se pinta de cuerpo entero, Alicia Brusso. ¿Estás fumando? No, mi amor. Gracias a eso tengo tequilaje ahí. Angustia, estrés, hipertensión, pobias, son algunas de las enfermedades que padecemos los argentinos en tiempos de crisis. Mire, tengo un derrame en el ojo de la gran tensión nerviosa que estoy viviendo. Emocionalmente no concilio el sueño de noche. El doctor Cormillot nos explica cómo controlar estos síntomas y no caer en la automedicación. Celestial, Valeria Britos y Cristian Sancho nos presentan por primera vez a su hija. Infernal. Sentamos a Karina Mazoco en el diván para hablar de amor, sexo y mucho más. Muy bien, recién vimos pasar un camión por la autopista y la Karina Mazoco está llegando al canal. El tema de las enfermedades es realmente muy serio. Si te ves reflejada con alguna, ansiedades, hipertensión, cosas que a lo mejor tienen que ver con la crisis social, económica, por haber bajado, ¿no es cierto?, de categoría social, si se quiere, por el tema del bolsillo. Mucha gente lo está sufriendo y lo vamos a hablar con el doctor Cormillot, sobre todo, cómo no llegar a sufrir estas enfermedades. Y por supuesto también la visita del señor Walter Olmos, en un ratito nada más, vamos a estar aquí preguntándole absolutamente de todo. ¿Se siente el heredero de Rodrigo? ¿Cómo vivió el episodio de Salta? ¿Qué espera para el futuro? ¿Qué opina de la nueva versión que hay respecto de la muerte de Rodrigo? ¿Se imagina él cantando, si estuviese Diego Rodrigo, cantando a dúo, haciendo algún trabajo juntos? Bueno, todo eso, en un ratito nada más, Walter con nosotros. Ahora vamos a las niñas, ahí están divinos. Así es, ¿cómo va? Bienvenida. Una mañana muy, bueno, 24, casi 48 horas muy triste para Lucía y Joaquín Galán, porque realmente ellos estaban haciendo su gira, estaban en Sevilla cuando recibieron esta infausa noticia de que lo que iba a ser una alegre vacación para unos chiquitos que además ya habían sufrido mucho en la vida y que lucía cuenta de que estaban recuperándose de las cuentas. Ellos estaban muy siempre cerca de los chicos. Tienen la custodia, esos chicos tienen problemas, tienen custodia. Estos chicos estaban bien, les querían dar la alegría de una vacación, de ver la nieve, y los mandaban con sus maestras. Qué desastre, ¿no? Y después vamos a tener más adelante la nota con ellos, la verdad, tristísimo. Un beso enorme desde acá y ojalá todo se reponga en la medida de lo posible lo más pronto que se pueda. Bueno, y hoy para algunos es un día triste y para otros es un día alegre, porque cumple años nada menos que una amiga nuestra, que es la señora Alicia Bruzo. Un beso enorme para Alicia. ¿Estuviste en la casa de ella haciendo esas notas tuyas tan lindas? Estuve, no en la casa, estuve porque está como pintora ahora. Sí, es verdad, artista plástica. Hay una exposición en Vicente Loce que fue muy exitosa. Perdón, me recibió en el lugar donde está la otra persona. O sea, ¿te ligué? Sí. Pero qué paquetería, Susy. Sí, está bien. Hablamos de cosas muy serias, porque es una persona encantadora, ¿no? Pero en el día de su cumpleaños queríamos regalarle este retrato de una lama. Bueno, a ver. Vamos a ver. Seguimos con esta serie de retratos de una lama y nos encontramos con Alicia Bruzo, que tiene muchas cosas en su haber, tanto talento, tanta fascinación para la gente cuando está habiendo un escenario. Así empezás todos los reportajes, ¿no? Así lo sentarás bien. Esperándonos mucho en la vida. Es una de las cosas lindas que me han aportado en mi vida a todas ustedes. Elijo mi trabajo. No me gusta defraudarme ni defraudar al público. Y además no podría, en teatro sobre todo, hacer un personaje ni el que no creo. No puedo. ¿Cómo te diste cuenta un día, Alicia, que tu vocación era esa, que era el teatro? ¿En tu familia había gente que no? Sí, sí, absolutamente. Todo el mundo dedicado a eso. Pero yo precisamente renegaba de eso. Yo era la oveja negra porque estudiaba... Estudiaba, ¿cómo se llamaba? Bocacía. Se reían de mí. Yo me acuerdo en tus épocas que te agarrabas un bol y te ibas a viajar. Sigo agarrando dos bolsos ahora porque voy con la nena. Y venías con aquí, con muchos colgantes y con cosas. Y decían, mirá, soy un muestrario, un muestrario de todas las cosas de mis viajes. Sí, sí, sí. ¿Cómo es Manuela? Manuela no, es más apacible, mucho más apacible que yo. Es muy profunda. Creo que es mucho más fuerte. Yo soy más aire. Es la pidalla de repente, Manuela. ¿Te marca cosas? Uh, sí. Sí, sí. ¿Qué veo sentimental? Ah, en cuanto a hombres, decís. Qué triste. ¿Qué pasa? Qué sé yo, qué pasa. Porque en este lugar se sientan y es un nebo como tabú, ¿viste? Me parece que mis damas no tienen acompañamiento. No, pero qué sé yo, no sé. ¿Tan difíciles los hombres? Está difícil, está dura la cosa. Pero vos decís que yo creo que es en la plenita. ¿Yo soy en fin de noche? Sí, sí, creo que es en gente difícil, ¿viste? No es fácil estar con una persona como yo, que está muy acostumbrada a estar sola, a decidir. Siempre fuiste muy independiente. Muy independiente siempre. Pero, ¿qué sé yo? Cuando voy de viaje siempre, flex, ay, no. Qué amor, claro. Encontramos amores en el camino. Claro. Amores de acaso. Amores de puerto. Bueno, y ahora un buen día te sentaste en la computadora, cosa que yo todavía no me animé. La tengo, pero la miro como un bicho raro. Vos no solamente te sentaste, vos que te convertiste en qué? Viste, en artista digital. Mirá. Pero, ¿cómo nacimos eso? Y nació con una necesidad de no quedarme fuera de la historia y del tiempo. ¿La artista práctica va a matar a la actriz? Vos sabés que no es que sean incompatibles, pero esto está maravilloso y te lleva mucho tiempo hacerlo. Pero todavía no me sé ganar la vida con esto, así que por el momento... Tenés que buscarte un marzo. Ahí hay Alicia Bruso, actriz. Supongamos que estamos en un confesionario, ¿cómo es Alicia Bruso, mujer? Muy distinta a lo que aparento, así que parezco todo. Soy fuego, soy apasionada, pero soy tranqui, soy tranqui. En mi casa soy muy silenciosa, por ejemplo, en la vida cotidiana tengo, ¿no? Soy muy silenciosa. Me molesta el ruido, me molesta... O sea, me gusta escuchar música, pero escuchar música no como fondo para hacer otras cosas. ¿Seguís fumando? No, mi amor, gracias a eso tengo el tequilaje ahí. ¿Dónde estás? En el 95, nunca más. Los cuatro paquetes que fumaba, nunca más. Nunca más. Es única. Se llama Alicia Bruso y fue uno de nuestros retratos de una dama. Te mandamos un beso, Alicia. Acá estamos con el Doc Cormillot. ¿Cómo te va, Alberto? Bien, bien, bien. Estaba pensando, a lo mejor, cuando vendíamos el tema, hay muchas señoras que se sienten identificadas o que ven a sus maridos con estos síntomas, que hoy tienen más tics que nunca, hormigos en los brazos y creen que es un tema cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Que puede llegar a serlo. Y que puede llegar a serlo. Que puede llegar a serlo. O la presión más alta. Muchas cosas que pregunto. Que no duermen, que están con acidez, que fuman más. Con la situación social, con la crisis que se vive. La crisis que se vive y que se palpa en cada persona con la que uno entra en contacto cada día es algo que influye negativamente en las personas. Pero acá, la vez pasada, yo le dejé una palabra que no le llegué a contestar, de la cual vamos a hablar después. Resiliencia. La resiliencia. Que se la debo a Federica. O sea, es la palabra grave, la resiliencia para hablar de este tema. Claro, porque frente a todo lo que pasa, hay gente que bajan los brazos. Y hay gente que dice, no, además de todo lo que pasa, yo no voy a bajar los brazos. En mi pequeño mundo voy a hacer lo imposible por estar lo mejor que pueda para bancarme en esta crisis. Y para llevarla adelante. Seguro. O sea que cada uno, dentro de lo que puede, puede elegir un camino. El camino que lo puede hundir más o el camino que lo puede ayudar más. Por lo tanto, me doy cuenta. Punto uno, no bajar los brazos. Punto dos, quedarte viendo siempre listo porque el doctor Michot, fundamentalmente, te va a decir cómo evitar o cómo enfrentar estas enfermedades. A usted, señora que está en la casa, o bien a su marido que lo nota con todo este tipo de síntomas. Porque a lo mejor hoy tiene un laburo más. Así es. ¿Es cierto? Para poder bancar la casa. Así es. Mientras tanto, como hacemos siempre, después lo vamos a desarrollar con el doc. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si cree estar padeciendo este tipo de enfermedades. A ver. ¿Afecta físicamente esta realidad que estamos viviendo hoy por hoy los argentinos? Y mal. Porque te pone, te altera, no estás en condiciones de nada, no podés pensar, reaccionar, nada. ¿Va más al médico ahora que antes? Sí. Sí, sí, porque tenés estrés, porque tenés todo. Estás teniendo una tensión nerviosa constante. Mucha neura, pocas esperanzas y a nivel físico, con estrés, con ganas de no salir. Sobre todo el estrés es primerísimo. El estrés ante la angustia, no sabes lo que va a pasar. Bueno, la inseguridad que nos acosa a todos. Ay, a usted, mi querida amiga, estimado amigo, ¿en qué le afecta la crisis físicamente? ¿Se le cae el pelo, engorda, tiene palpitaciones? ¿Qué cosas les ocurren? Llámenos. Y si tiene dudas, haga las consultas que con Alberto en un rato el doctor Cormillot va a estar respondiendo todo. El teléfono está en pantalla, 499-1314. Y nuestra página en internet, www.canal13.com.ar, barra siempre listos. Ahora nos vamos a ir al lugar que a mí más me gusta de este estudio, la cocina con Fede. Y no precisamente porque esté yo ni vos, Ana, lamento institucionarte, muchachos de buen comer. Y me parece que hoy, abuela Betty, porque me voy a llamar a Ana, en el documento dice Ana, pero me dijo, Ana no me conoce a nadie. Decime, Betty, que todo el mundo me conoce así, así que, bienvenida, Betty. Y hoy vas a hacer una lasaña de vegetales. Buenas noches, una lasaña de vegetales, me encantó. Y abuela joven, ¿no? Súper joven, buenísima. ¿Cómo se llama el nieto que te acredita como abuela? Julián Ezequiel. Julián Ezequiel, ¿cuánto tiene? 12 años. 12 años. Y mañana cumple nueve meses. Bueno, besotes entonces, aterradas, me quítica la boca. Miococito. Bueno, miococito, contame qué ingredientes lleva esta lasaña. Bueno, lleva berenjenas, jamón, queso, pinaca o acelga, ricota, la salsa blanca, tomate y queso rallado. Muy bien, es fácil de hacer, económica por lo que veo y muy nutritiva. Es nutritiva y muy fácil. Bueno, bienvenida, Anita. Betty, perdón. Betty, bienvenida. Vamos ahora con Guilla y Sui. Muy bien, nos metemos en el mundo del espectáculo. En un ratito te vamos a mostrar una nota con Araceli González, que está divina. Araceli mamá y Araceli dentro de lo laboral, ¿qué va a ser en el 2002? Bueno, lo va a contar en la nota. Ahora vamos a hablar de otros famosos. ¿Qué te parece, Sui? Vamos a hablar de los reality show y el reality show de los actores. Que te divierte mucho. A mí me divierte mucho y creo que la gente también. Pero eso es un pedido de socorro, ¿no? Porque a lo mejor ellos no pueden llegar a contárselo. Ellos tienen un teléfono en medio del parque donde piden las cosas que les faltan. ¿Vas a hacer un pedido solidario para los que están en el reality show? Claro, porque, por ejemplo, a mí me asustó mucho ver una malla para Camero, porque Camero se bañó con el jogging. ¿Cómo se tiró con el jogging? Sí, se metió una pileta con el jogging. Yo pensé, estaba en Villa Master nadando, ¿no? ¿Toman en el reality show? No. Bueno, unos vasillos toman. Unos buquicitos, unos vinitos, una cosa, toma. Sí, entonces se tiran. Después, hoy, parece que el baño le motivó que no pudiera poner Camero, sí colombiano de Camero, el tractor en marcha. O sea, que Camero es el que está dando la gran sorpresa con todas sus acciones. Sí, además, yo te diría que el que está muy lejos es Fabián Macei. Sí, para mí. Fabián Macei quiere cenicero, por favor, cenicero, necesita tachos de basura, porque le han pedido que él tiene que hacer la limpieza en orden de la casa, porque son todos muy desordenados. Yo esta madrugada puse, porque si no me lo quiero perder, la madrugada puse la vida. La casa fuga, la madrugada pusiste el reality. Sí, pero por otra cosa, por un motivón personal. Y viste que tenía, la barreto duerme con antifaz, y María Pía duerme con un osito. Ay, qué lindo, eso es tierno. Tierno. Lo que le quedó, chicas, es la cama a los muchachos. ¿Por qué? Para estos pedidos hay que hacerte los tebanés, entonces. Tebanés, claro. Te damos cenicero. Las camas. No son cosas caras, ¿y qué? Son muy chiquititas, y algunos son muy altos. Entonces, esta madrugada veía como a Martín Carpa las piernas, o sea, los pies le quedan afuera de la cama. Son algo que para Camero, ya que hace tantas cosas, empieza a echar árboles, y haga camas. A lo mejor les hago una sorpresita que te están guardando. Qué buena idea. Y la masa se bañó con bachas rojas y con pichas rojas. Así que voy a hacer todo lo que... Esa pequeña crítica, lo que veo es que me parece muy divertido. Bueno, me encantó, ¿eh? No lo critiqué. No te critiqué en cualquier momento. No, al contrario. Puedo hacer un reality show. Me llamaste a verlo. Bueno, me voy con Fede, permiso, ¿eh? Vamos, Maciel. Y mientras tanto, recordemos a la gente que viene Walter Olmos al programa, visita, ilustres y las hay. Vamos a estar charlando de todo un poco con él. Si es cierto que se considera el video de Rodrigo, ¿cómo siente él eso? No sé si le gusta demasiado que lo asocien tanto con Rodrigo. ¿Qué opina de esta nueva versión acerca de la muerte de Rodrigo, que sería vinculada a su ex mujer? En fin, de todo esto y de mucho más de lo que pasó en Salta, que fue muy polémico. Y también acordate que tenemos una nota con Araceli González, que la queremos mucho y le queremos preguntar cómo está, cómo lleva la familia y, por supuesto, qué va a ser en el 2002. También se lo vamos a preguntar a Karina Mazoco, pero insisto, acá, en nuestros estudios. ¿Cuántas visitas tenemos hoy? Arranquemos con los consejos, entonces, que nos queda corto el programa. ¿Con quién arrancamos, Ar? Con Sinamida D. Claro, para la colita de tu bebé, porque si le aplicas todos los días... Sinamida D con óxido de zinc. Podés, con su uso diario, ayudar a prevenir la dermatitis del pañal. Sí, y a diferencia de otras cremas similares... Sinamida D. No es grasosa, no tiene olor desagradable, se absorbe rápidamente, generando una fina película protectora que favorece a la regeneración de todos los tejidos dañados. Porque... Sinamida D con óxido de zinc. Calma el dolor producido por las quemaduras y la piel irritada, favoreciendo la rápida cicatrización y un culín divino, mira. Si querés lo mejor para vos y tus hijos, seguro vas a tener a mano un... Sinamida D con óxido de zinc. Que se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Esperando todo lo que te prometimos, nos hacemos la primera pausa, ¿te parece? Pero como no, ya venimos. Yo te quiero, te deje acostumbrarme, porque yo vengo con el barrio de la zona, por la zona, por la zona, por la zona... Estos, el heredero del potro Rodrigo, por lo menos allí lo reconoce la mayoría. Hoy serían amigos, estarían cantando juntos. ¿Qué opinión tiene él de esta nueva versión respecto del accidente fatal que le costó la vida precisamente a Rodrigo? Recuerden ustedes, Walter Olmos creció en las calles de la provincia de Catamarca. Hoy es una estrella de la música, cómo lo vive todo eso en un rato. Ahora, si vivís en la provincia de Buenos Aires, tenemos una excelente noticia que tiene que ver con el pago de impuestos. Porque uno paga los impuestos y está el día, duerme mejor, ¿no es cierto? Bueno, se trata de una oportunidad única. Escuchen bien, si pagás antes del 15 de octubre, no tenés que abonar ni multas, ni intereses, ni punitorios. O sea, pagás nada más lo que debés y se acabó, ¿eh? Y si no podés pagar al contado, porque no la tenés en ese momento en el bolsillo, podés pagar hasta en tres cuotas también sin intereses y en pesos o en patacones. O sea que los patacones para esto sirven también, ¿eh? Para pagar impuestos. Excelente oportunidad para ponerte al día, para dormir tranquilo, pagar los impuestos. Y acuérdate, si lo haces antes del día 15 de octubre, dormís tranquilo y tenés todas estas ventajas. Bueno, les diría la noticia triste de estas horas que tiene que ver con el velatorio y el entierro de las víctimas fatales del hogar. El dolor es horrible, es mucho mayor de lo que realmente alguien se puede imaginar. El dolor es... ¿Quién tiene que pagar por esta tragedia? Ahora estamos con esto, que es lo más importante. Luego ya veremos cómo es el paso siguiente. Pero ahora estamos con la familia, de los chicos, con toda la gente del hogar que está como nosotros, destrozada. Y ya a partir de mañana empezaremos a buscar el camino. ¿Quién crees que pueden ser los responsables? ¿Perdón? ¿Quién crees que pueden ser los responsables? No lo sé, te digo, realmente nuestro corazón no la está en otra cosa. No, 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 no. No es tanto el sufrimiento y tanta la angustia y la pérdida que no tenemos tiempo para pensar eso ni para ninguna conclusión. Los chicos eran nuestra familia, era nuestra familia. Este era un hogar con nombres y apellidos. ¿Los chicos heridos cómo están? ¿Perdón? ¿Los chicos heridos? Bien, bien, físicamente están bastante bien, están más unidos que nunca, se abrazaban ayer entre todos, lloraban entre todos, por supuesto, la saben todos, y muchos de ellos han perdido hermanitos, pero creo que si alguna vez este hogar estuvo en peligro de terminar, te aseguro que ahora nunca va a pasar eso. ¿Han podido hablar con los padres de los niños asociados? Pasamos todos, no, 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 esto, no, esto, por ellos, por los cinco que ya no están más, el hogar va a seguir para siempre, no me cabe duda. ¿Qué pasa? Sí, todo el mundo. Cambiamos de tema. ¿Tiene que ver con las enfermedades de la crisis? ¿Qué pasa? ¿Hay una sensación de desaliento, de desesperanza, especialmente con la gente que se queda sin trabajo, que tiene menos trabajo, eso produce un efecto devastador sobre la gente, una cosa de desvalorización. Es decir, yo traía el cuerpo, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene estado? No, quiero, vemos lo que dice la gente y después desarrollamos en el tema, parece hablar, bien disculpa. A ver qué opina la gente, que seguramente tienen bastante para opinar. Físicamente, la situación que estamos viviendo los argentinos hoy. Básicamente, yo creo que se refleja una tensión que va a crecimiento, y esto tiene que ver con los mecanismos de autocontrol, que uno se puede procurar, ¿no? A nivel tensión es muy alto el tema. Dado que uno tiene que superar los esfuerzos para llegar a determinados objetivos, y a su vez estamos colateralmente pagando consecuencias que no son nuestras propias. Eso sí afecta la salud en los nervios. Físicamente, te afecta psíquicamente, llegás a tener insomnio, es decir, vivís más acelerado de lo común. El estrés, porque uno anda a mil, quiere cumplir con todo, y bueno, siempre está el temor del despido, y bueno, y más el temor de poder llevar la moneda a casa, ¿no? Bueno, acá está nuestro amigo. Bueno, acá está nuestro amigo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona...? Lo que funciona son los suprarrenales, que son unas granduitas chiquitas que están por ahí por arriba de los riñones, que cuando una persona está con estrés agudo se crea una adrenalina. Entonces se va, el corazón volvea más rápido, los músculos están más activos, uno respira con más energía. Diferente, con otro ritmo. Con otro ritmo, se te paran los pelos de la nuca. Y aparte, Albert, uno empieza a tener conciencia de, por ejemplo, respirar, y eso empieza a hacer mal, uno se empieza a hiperventilar, ¿verdad? A veces se hiperventila y puede llegar a tener mareos y desmayos por la hiperventilación, porque eso pasa. Muy feo. Ahora, si uno tiene estrés continuo, entonces las suprarrenales, en lugar de segregar adrenalina, empiezan a segregar corticoides. O sea, el sistema nervioso tiene relación directa con las suprarrenales, todo el estrés, manda a secreción de corticoides, y entonces la persona empieza, primero refuerza su sistema inmunológico, y después viene un periodo de agotamiento y las defensas disminuyen. Y ahí hay que pasar a las enfermedades. Y acá, mirá, fíjate, estas son algunas de las enfermedades que pueden aparecer más. Entonces, la depresión, trastornos del sueño, gente que no duerme, o gente que durante el día tiene somnolencia, trastornos de ansiedad, trastornos de memoria y concentración. Eso lo decía alguno de los muchachos, andás desconcentrado en la encuesta. Gastritis, colon irritable, o intestino irritable, que se dice ahora, que empezan a tener periodos de diarrea o de constipación. Aumento de la presión, alteraciones cardíacas, en estas épocas hay más infartos. Contracturas, cervicales y lumbar, o sea, dolores en la espalda y dolores en la columna. Ahora, difunciones sexuales, difunciones sexuales, o sea, disminución del deseo sexual, alteraciones menstruales, y hasta hay evidencias de que hay también disminución de la fertilidad. Ah, mirá vos. Disminución de la fertilidad en los hombres. Yo creo que si levantamos la mano, todos tenemos algunos síntomas acá, es impresionante. Bueno, el asunto, que yo la vez pasada te dejé con la resiliencia. ¿Qué es la bendiga resiliencia? ¿Qué es la bendiga resiliencia? Frente a las situaciones de estrés, hay gente que baja los brazos y se deja llevar por delante por la situación. Y hay gente que dice, no, yo la voy a pelear. ¿En qué consiste pelearla? En primer lugar, para el estrés hay falsas salidas. Las falsas salidas son pelearse con la gente, fumar, tomar alcohol, comer, tomar sedantes, llenarse de remedios automedicados, a veces que están mal automedicados, y las cuales son las formas positivas de salir. En primer lugar, uno mismo bajarse las vueltas, procurar serenarse. Desordenarse. Uno se serena, se ordena su día. Dame la fórmula de la tenés. Bueno, pero primero, si te levantas un poco más temprano, puedes armar tu agenda y armar tu día. Armar el día, para muchas, muchas personas se desorganizan y tienen estrés porque tienen su día desordenado. No separan lo urgente de lo importante. Sí. Esa es una de las cosas. La otra es la posibilidad de delegar. Después hay algo que es la red. Estar muy agarrado a los afectos. Es una de las cosas más importantes. Estar muy agarrado a la familia, a los amigos, a los seres queridos. Más que romper, procurar construir. O sea, frente a las cosas que son más duras, dejar pasar la mayor cantidad posible de cosas y tratar de construir con la gente lo más que puedas. La gente que tiene mascotas, la gente que tiene mascotas tiene muchísimo menos estrés y mucha menos reacción al estrés que la gente que no las tiene. El hecho de tener un perro, de tener un gato, de tener un pajarito, de tener una mascota con la que vincularse. La gente que puede tener, aunque sea un ratito, para hacer actividad física. Así sea, caminar de casa al trabajo si tenés la suerte. Caminar de casa al trabajo si tenés 10, 20 cuadras, una distancia caminable. Hay gente que se desenchufa bailando, hay gente que se desenchufa escuchando música, pero uno tiene que tomar la tarea de desenchufarse como una tarea más durante el día. O sea, tiene que estar programada la tarea. Bueno, hoy yo qué voy a hacer para desconectarme, para bajar los pies un poco más, no andar todo el día volando, sino bajarlos un poco más a la tierra. ¿Puedo oficiar de conductor antipática? A ver. Todo eso me sirve, pero si estoy pésimo, no tengo laburo. Si no tengo laburo, en general mis relaciones familiares no funcionan. Si mis relaciones familiares no funcionan, en general empiezo a sentirme mal. Me tiro en una cama, tengo crisis de pánico. Bueno, cuando te tirás, bueno, hay grupos de autoayuda, se puede pedir ayuda médica, pero cuando te vienen las ganas de tirarte en una cama, a veces, mirá Federica, es muy difícil, pero cuando te vienen las ganas de tirarte en una cama, uno tiene que agarrarse de acá y ayudándose con gente, o ayudándose con el último resto que a uno le queda, bueno, esa es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobrevivir sobre vos misma cuando te viene ese estado de bajón. El levantarse, ¿no? Mirá, yo sé que es muy difícil, porque ¿quién no ha pasado por un estado de bajón? Me apuntan a ver que vamos a investigar acerca de grupos de autoayuda en estos casos que estás hablando vos para darles tablas de salvación a la gente. Los grupos de autoayuda... Mirá, hay dos grupos con los que yo estoy vinculado que tienen que ver con la obesidad. Pero en esos dos grupos, la gente se acerca para buscar a descansar, pero en este momento la gente se acerca también para buscar un lugar de contención y para poder compartir con otros. Y lo mismo, bueno, son grupos de obesidad, lo mismo pasa con los grupos de alcoholismo, con los grupos de cáncer, con los grupos de depresión, con los grupos de fobias, de ataques, de pánico. Yo creo que la gente, si va a esos grupos, tiene un lugar más a donde poder fortalecerse. Gracias. Me encantó, Álvaro. Te quedás, ¿no? Sí, 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 me quedo. Los teléfonos tontos son llamados. Y para seguir dando recursos. Para seguir dando recursos. Totalmente. 4-999-1314. En la media de lo posible intentaremos ayudarlos. Vamos ahora con Dice. Gracias. Nosotros pretendemos ser un programa de servicios y propagar las buenas obras. Un poco pegado con lo que decía Alberto recién, hay gente que en época de crisis baja la guardia y otros la suben. Crisis significa cambio, aprovechar una oportunidad. Por eso, prestarle atención a esta nota, sobre todo si no tenés laburo, porque acabas de escuchar de salidas laborales, de microemprendimientos y fundamentalmente de solidaridad. La falta de oportunidades se hace sentir cada vez más en nuestro país. Frente a este problema, existen grupos que ayudan a más de 500 mujeres a obtener créditos donde la única garantía es la fuerza de voluntad. Nos reunimos varias personas, formamos un pequeño capital, juntamente con la iglesia, y luego al enterarse de lo que estábamos haciendo, recibimos donaciones también de gente de buena voluntad que vino a colaborar con nosotros. ¿Cuál es el monto mínimo que reciben estas personas? Nosotros comenzamos con muy poquito dinero. Empezamos dando 70 pesos. Pueden recibir 100 y hasta 120. Lo bueno de todo esto, no nos pidieron garante en ningún momento, no, no, era la confianza. Solamente querían un proyecto y nos daban la confianza. ¿Y cuál era tu proyecto? El vivero. Mi idea era tener para vender acá carbón, que lo sé, y bueno, me fui con ese, esa inquietud mío, ¿no? Ese proyecto que yo quería hacer, ¿no? En primer momento, este, me dieron 70 pesos. Los 70 pesos, bueno, compramos un poco de carbón, un poquito de kerosene, y bueno, empecé a andar. Y bueno, y después empecé a devolver, me dieron más, se fue aumentando más el monto, y bueno, y ahora estamos todo tipo así de fierro hago, hago sillas, banqueta, candelabro. ¿Por qué se eligen solamente mujeres? ¿Qué es lo que tienen las mujeres? Bueno, la mujer tiene, como que es más luchadora. ¿Qué es lo que querés lograr en cada una de las mujeres? Bueno, que puedan valerse por sí mismas, que no dependan de nadie, y es que ellas puedan bastarse y que puedan crecer como personas. Ya ve que con voluntad y con este teléfono que nosotros le vamos a suministrar, usted puede salir adelante, ¿eh? No baje los brazos. Mire, el teléfono es el de la Fundación Jonas, 4431-4234. Repito, 4431-4234, a no bajar los brazos, ahí los tiene en pantalla. Ahora seguimos con otro tema muy particular. Guille, adelante, por favor. Es así, Adri. Bueno, dentro del horror de lo que significó para toda la humanidad del 11 de septiembre pasado, hay historias que queremos destacar en este caso, que tiene que ver con un animalito, ¿no? Una gata, ¿eh, Regina? Una gatita, Guille. ¿Qué se llama? Preciosa. Preche, ¿no? Esta gatita apareció, bueno, deben haber visto la nota ya en el noticiero, después de 18 días de estar entre los escombros, o bajo los escombros, estaba casi aplastada por una viga, y parece que se alimentó con las poquitas gotitas de agua que iban cayendo, y que era una agua nada buena para ellos, que por eso tuvo una infección a la boquita, bueno, pero está ahora perfecta. Recordemos que horas posteriores a este horror, llovió, hacía más dificultosa la tarea de los bomberos y de la gente que estaba allí intentando salvar a las víctimas, pero esta agua le sirvió, o le habría servido a este animalito para, al menos, ¿no es cierto?, poder mantenerse tomando líquido. Y Preciosa apareció y su dueña se emocionó, fue un reencuentro increíble. Y vos me decías, pero hay un simbolismo detrás de esto que quiero que me lo cuentes. A mí me impresionó especialmente que esta gata apareciera después de 18 días. El día 18 es dos veces nueve, y el nueve es la mano de Dios trabajando en la parte física. Es la mano de Dios puesta en la parte física, la física destruida, digamos. Esto simboliza que en el nueve tenemos contenida tanto a la guerra como al éxito, viniendo del gato, el gato es símbolo de vida no solo para aquellos que aman a los gatos y a los animales. Y venerado históricamente, por ejemplo, por los egipcios, ¿no es cierto? Para los egipcios era símbolo de vida, pero además hiper sagrado para los persas, para los griegos. Para toda antigüedad, este era un animal absolutamente sagrado que simbolizaba la vida, insisto. Es un animal que, fíjate que yo creo que trae un mensaje para quienes tienen que actuar ahora, que es el modo en que tendrían que trabajar. La respuesta tiene que ser sigilosa, porque el gato es sigiloso. Tiene que ser una respuesta nocturna, no estoy hablando de un ataque bélico, por favor, todo lo contrario. Estoy hablando de una estrategia inteligente porque el gato es un animal absolutamente inteligente. Simboliza lo sagrado, simboliza la luna operando en la noche. Si nosotros en la noche dormimos, nuestro cuerpo descansa y en el amanecer del día, el sol triunfa sobre nosotros. Es la transmutación de lo que podemos tener, que es la guerra y el sol que va a venir. Es el símbolo de la vida, sin duda va a haber éxito en el mundo. Yo creo que es todo un símbolo que lo tenemos que valorizar para aquellos que no quieren a los gatos, sobre todo, porque es un animal perfecto. Sí, no sé, bueno, gracias, Reggie. Una historia que te queríamos contar, que se ve inmersa también en lo numerológico, con este 9 del que te hablaba, Regina. Bueno, Fede, impresionante, ¿no? Seguimos dando consejitos ahora de quién vamos a hablar. De pulmosán. Porque con la lluvia y los cambios de tiempo la tos no sigue afectando, por eso toma... Pulmosán. El jarabe para la tos que actúa de verdad. Sí, cálmalas todos, tiene un riquísimo sabor a cerezas, es espectorante, es muy político, por lo que te ayuda a eliminar naturalmente las flemas y a poder respirar con normalidad, que es lo más importante. Ahora tenés... Pulmosán periátrica. Para la tos de los más chiquitines, a partir de los 2 años de edad, tiene un rico sabor a frutillas y es de venta libre, exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Y en esta época de tiempo tan loco que hace frío, que hace calor, si vuelve la tos tenés que tomar... Pulmosán y Pulmosán periátrica. Y háblalo con tu médico que seguramente te lo va a recomendar, no te lo pierdas. Bueno... Vamos a ir al corte, vamos a ir a visitar, Walterol, Moscarina Masoco... La abuela... La alasana de vegetales de la abuela, no te podés perder el programa. Está venido. Hombre, esto es físicamente la situación económica que estamos viviendo actualmente los argentinos. Mire, tengo un derrame en el ojo de la gran tensión nerviosa que estoy viviendo. Yo creo que ya con eso ya es todo una prueba, ¿no? Todos los argentinos están en un estado depresivo y mucha gente estresada porque la situación se ha agravado día a día. Emocionalmente no concilio el sueño de noche, todo por los problemas, digamos... Paso por las condiciones económicas, digamos, determinan el comportamiento del individuo. ¿Y termina tomando pastillas quizás? Sí, desde hace ya tres años estoy tomando pastillas para poder dormir de noche. Y yo me como las uñas, eso también es nervioso, ¿no? También. Bueno, aumenta la onicofagia. ¿Eh? Onicofagia se llama. Ah, ¿se llama? Mire usted. Bueno, María de Bellavista, doctor, pregunta. ¿El estrés puede causar dolores musculares? El estrés puede causar dolores musculares, especialmente en toda esta zona. En la zona de los hombros y la espalda. Esos nudos que se deshacen ayudan muchísimo a los masajes. Sí, o sí. Qué lindo. Bueno, otro más. Esto relaja. Relaja, pero realmente relaja. Sí, claro. Claro, cómo no. Alguna chica que te hace así. Muy bien, muy bien. Francis, de la Nuz, estoy angustiada porque como todo el día. Como todo el día. ¿Cómo puedo parar? Mirá, en el caso de las personas que están angustiadas y comen todo el día, indudablemente tienen que pedir ayuda porque solas no pueden. Algunas se pueden ayudar con un grupo, algunas se pueden ayudar con el apoyo médico y en algunos casos son personas que se pueden beneficiar con algún tipo de medicación. Bien, doctor, hay muchísimas preguntas, Alberto. Muchas, que lleno. Vamos a ir respondiéndolas a medida que transcurra el programa. El teléfono es el 499-1314. Siga usted manifestando sus dudas. Ahora seguimos con Guille y Fede. Sí, señor. Y otro consejito de quien vamos a hablar. De Nivea. Claro, porque si buscas una crema que además de cuidar tu piel la hidrata en forma rápida, práctica y efectiva, tengo la solución para vos si es... Nivea Body Spray Corporal Hidratante. Y gracias a su innovador y práctico sistema de aplicación, vos andás haciéndolo, ¿eh? Yo sé, bueno, la demostración, es como las azafatas. Se absorbe rápidamente brindando a tu piel una agradable sensación en solo segundos. Y por su combinación de ingredientes suaves y naturales, es para todo tipo de piel. Es ideal para aplicarte en cualquier momento del día, ya que la puedes llevar a donde quieras, la merece en la cartera y es súper práctica. Así vas a poder ver y sentir como... Nivea Body Spray acaricia tu piel, absorbiéndose al instante e hidratándote durante todo, todo el día. Porque Nivea Body Spray humecta como una crema y es liviana como un spray. La nueva Nivea Body Spray es una nueva forma de humectación, que te cuida como una crema y en realidad es un spray. Muy bien, con un look que ni nosotros esperábamos está el señor Walter Olmos en nuestro libro. En un ratito vamos a estar charlando con él, con su trajecito gris, que le queda de punta en blanco. Bienvenido, Walter. Vamos a estar absolutamente hablando de todo, sobre todo la relación con Rodrigo, la que él tenía. ¿Se siente de dedo del potro? ¿Qué opina de esta nueva versión respecto de su muerte? Que todos conocimos horas atrás. ¿Qué más? ¿De la calle hacer figura de la canción? Si esto le pesa o no, ¿qué espera para su futuro? ¿Se va a retirar tempranito o hay una carrera larga por delante? Bueno, Walter, en un rato le acribillamos a preguntas. Bienvenido a Siempre Listo. Gracias. Y ahora, a comer lasaña de la huella. ¡Ay, qué bombón, Walter! ¿Viste? ¿Viste? Sí, así que nos vamos a esperar, después nos presentamos un poquitito, ¿te parece? Walter, ¿te gustan las lasañas vegetales? Sí, está le bueno. Está ya bueno, dice Walter, la queda clarísima. Muy bien, Walter. Quédate ahí y ahora te lo llevo. Cuéntame, ¿qué hiciste? Bueno, pues falta blanca, las gerencienas. ¿Las gerencienas las curaste o no? Las curaste. ¿Cómo las curaste? Las gerencienas con sal, las corto, las curas con sal y las dejas en un colador para que salga todo purito, después las dejas en un poquito y las dejas en un poquito y las dejas en un poquito y ya está. Acá me gusta la ricota con la selda y la espacito encima. Solo no le agregué este huevito ni nada. No, nada, solo me sé, la ricota selda y condimentado. Muy bien. Ahora le pones el queso, el jamón, el huevo. Sí, sí. O sea, de las que no le gustan. No, 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 no hay problema, no hay problema. Es un viñito que me ayuda. Ah, sí, lo dejas? Sí. Ah, no, tu viñito, ¿cuánto tiene? Dos años. Dos años. Dos años y le gusta cocinar con la abuela. ¿Le gusta? Sí, sí. La hecha que le queda suena. Y ahora le pones la salta blanca, todo por arriba. Es rico, ¿eh? Sí, ¿no? Y le colocamos el tomate. Es rico, ¿eh? Sí, creo que está así. Listo. Vamos a tomar el tomate. El tomate. El tomate natural, el tomate natural. Voy a hacer esto así, un poquitito. ¿Cómo se hace? ¿Qué no se hace? ¿Eso? ¿Eso con la pelicita? Ah, no. Es de mala educación. Es de mala educación. Mire usted, soy una madre educada y nos vamos a ver a la hora. Y le está así el pesito por encima. Ay, qué rico es esto. Y lo llevamos al horno unos 25 o 30 minutos o hasta que esto esté bien doradito. Bien trocantito, bien rico. Y listo. A ojo entonces. Vamos a la placa y te la mostramos el plato terminado. Qué bueno, la masaña de vegetales de la abuela. Para seis personas, rendidoras, fáciles y baratas. ¿Qué más quiere, doña? Lleva 10 berenjenas, dos paquetes de selga, congelada. ¿Congelada? ¿Cómo tenemos que ser congelada? ¿Por qué? ¿Por qué es más económica? ¿En serio o en serio? Mira, yo compraba la de la verdulería, la fresca, porque pensaba que era un poco más. Mira vos. 500 gramos de ricota, 200 gramos de jamón cocido, 200 gramos de queso de máquina, sal y pimienta. La salsita lleva un litro de leche y 50 gramos de manteca. Está bien, las catidas se me está haciendo cara rara. Sí, 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 está bien. Dos cucharadas de harina, esto es en realidad para hacer la salsa blanca, ¿verdad? Y una lata de puré de tomate y 100 gramos de quesito rallado. Y a chuparse los dedos, ¿eh? Miren, qué hermosura. Qué bueno esto. Uy, está calentito. Se la lleva Walter. ¿Me aductorizás? Sí, no hay problema. El Tano es bueno, ¿quiere? ¿Quién más quiere? Edu Chactura quiere, así que hace la rendir porque me parece que no me va a alcanzar. Esta es para la visita. Esta es para la visita. Sí, esta es para la visita. Y mientras tanto, aquí se queda la abuela entonces cortando. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Que no pasa nada. No pasa nada. Que no nos desmayamos. No nos desmayamos. Estaba cerrada. Un beso a mí o cosito. Ahí se animó. Un beso de parte mía. También vamos ahora con Guille y la tía Su. Qué divina la abuela. Tengo unas devinanzas para la tía Su. Para que confiesen, no es necesario que les pongan un revólver en la cabeza, sino simplemente con un escenario basta. ¿De quién se trata, Su? Bueno, vamos a hablar. Resulta que ellos... Respondeme. ¿Qué cosa? ¿De quién se trata? ¿De confesiones de qué? Ah, de confesiones del pene. Ahí está. Ahí va. No, no, ya me animo. Hay cosas que me animo ya. Me parece como que ya soy muy tonto, muy arcaica, si algunas cosas no las digo. No, no, obviamente, obviamente. Te cuento. Uno cuando quiere probarse, ¿a quién invita? A los amigos. Seguro. Entonces, ayer los chicos, Arturo Bonin, Diego Peretti y Juan Palomino, dijeron, tenemos que hacer la primera función con nuestros amigos. Como amigos que critican. Si te quieren, de verdad te critican. ¿No es cierto? Y te dicen la posta. Tuviste bien, tuviste mal. Y ya estrenan. Así que ahora los vemos antes del estreno. ¿Qué te parece? Me parece barro. A ver, el ensayo. Arturo Bonin, Diego Peretti y Juan Palomino son confesiones del pene. A mí no me da miedo decirlo. ¿Lo viste como hay como una cosa con esto también? Cuando salieron monólogos de la vagina que no se podía decir. Bueno, pero eso tiene que ver con una época ya superada, por suerte. ¿Crees que ya está superada vos también? Sí, sí, totalmente. Digamos, los monólogos de la vagina siguen. Y ahora nosotros tenemos esta obra de teatro que me parece muy buena, que tiene vuelo propio, que creo que con humor trata un tema que tiene que ver con la desorientación actual del género masculino con respecto al posicionamiento nuevo que hay que tener o que tenemos. Y le damos, lo decimos en clave de humor. Creo que puede ser muy interesante esto para la gente. Y se divierten. ¿Van a hablar de los tabúes de los hombres? O sea, de las cosas que no se pueden hablar. Vamos a hablar de esta cosa casi folclórica, de esto que pertenece a la mitología popular, ¿no? De que según las dimensiones y las posibilidades y demás, y desde algún lugar científico vamos a demostrar una cantidad de cosas también. Vamos a descubrir... Que tienen que ver con ustedes. Que tienen que ver con nosotros, absolutamente. ¿Cómo son los roles? Cada uno tiene... Cuenta un poquito una vida diferente. ¿Vos qué vendrías a hacer? Mi personaje es, digamos, el más frontal, pero a la vez es el más desubicado. Es el personaje que los otros dos los tienen que poner en su sitio, porque si no, digamos... Se va de boca. Se va de boca, diría desastre. ¿Eso es como más filosófico, querés decir así un poco más? Instalarlo en un lugar más de... Supuestamente científico o serio, y el que... Es coloquial, ¿no? Sí, pero con un cierto grado de erudición, y el que lo pone en un lugar, en un término medio y demás, es el personaje de Juan. Claro, es decir, que sería el personaje mediador entre estos dos opuestos. El personaje que está en el medio, el que de alguna manera está más relacionado por momentos con Diego y más relacionado por momentos con Arturo, digamos, el que pone el equilibrio en la balanza. Mujeres y hombres, entonces, confesiones del pene. Muy bien. Bueno, habrá que ir a escucharlo. Y lo vamos a tener acá. Claro, obvio, por supuesto. Vamos a depilarnos, ¿te parece? Con GAP.MA. ¿Cómo fue? Con GAP.MA. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora esta tensa te manda. Sea cual sea el pie, te manda el GAP.MA. Porque para que el verano no se encuentre fantástica, llegó el nuevo... Depilador definitivo GAP.MA. Que es el sistema más efectivo y seguro de depilación progresiva definitiva. Que a través de un impulso de radiofrecuencia va debilitando y finalmente eliminando el vulgo capilar. Es ideal para eliminar los vellos no deseados como los del rostro, pecho y jabado. También podés delinear tus cejas haciéndolas más lindas. Es un tratamiento que lleva tiempo y algo de paciencia, pero es para poder saber que eliminar esos vellos molestos para siempre. Porque son productos profesionales de belleza y garantía de calidad. Entonces este verano usa el depilador definitivo de... GAP.MA. Ya se viene la nota con Agaceli, señora. Ya se viene la charla con Walter Olmos. Ya se viene este de noche. ¿Eh? Mira, mira, mira. ¿Qué grande, Walter, eh? ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. ¿Vas a responder todo, querido Walter? Todo, todo. Bueno, en un ratito estamos charlando con el DC. Ya se viene este de noche, los productos de su madre. Se viene fútbol de primera. Perdió Independiente por goleada. Dios mío, todo lo que está pasando. En un ratito, tras la pausa, Walter Olmos charlando con nosotros. Ya venimos. ¡Bien! ¡Bien! Gracias a toda la gente de Tucumán. Ya llegó Karina Mazoco, está espléndida. Hola, Karina, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? Todo bien. El monitor donde está bien, está Karina casualmente. ¿Quién es esa chica? Karina Mazoco, decimos. ¡Bien! 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 Bueno, Karina, en un ratito hablamos contigo, ¿eh? Bienvenida. Ahora le toca el turno a este señor que, este, como nos sorprendió con su look, porque no so, de por el servicio. ¿Cierto? Se queda muy lindo, Walter. A veces es lindo que la gente te vea de otra forma, ¿no? No como el siempre negrito desde la noche, los llamaditos cortos, todo eso. Entonces, para llegar a que la gente te vea de otra forma, a que podemos hacer vestirse. Por supuesto, que podés lucir muy bien un traje como lo lucís. ¿A vos te interesa el tema de la ropa? No mucho, no. Yo me he visto como, a mí me gusta verme y me gustaría vestirme como que la gente me vea de otra forma también, no siempre con las mismas cosas. Pero vos tenés 19 años, es como muy serio para 19 años, ¿no? ¿Quién te aconseja con todo este tema? ¿El cambio de imagen, de repente pensar, mira, es conveniente que en la tarde se aparezca con este look? No, y aparte, para venir a un programa así, yo pienso que es algo serio, ¿no? Siempre está bien en un programa así de chiste, bueno, vos vas con los zapatillos y todo así, pero para venir así a vacaciones especiales hay que... Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que nos sentimos muy bien, entonces, que estés así, ¿eh? Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Mucho trabajo, muchas giras? Mucho trabajo, estoy muy feliz, muy contento, y bueno, muy feliz. ¿Por qué crees que te inventaron lo del corazón, que no era cierto? ¿Qué del corazón es tú? Ah, y bueno, y bueno, ustedes ven, ustedes ya están viendo que todo lo que se habla es mentira, muchas cosas, así que ahora con el corazón se cayeron varios. ¿Qué dijeron? ¿Que tenías un problema cardíaco? Habían dicho, yo estaba en Tucumán y le habían dicho, decía, último momento, Walter Olmo está siendo operado, operado del corazón, que sea, y bueno, yo me reía solo porque, al fin y al cabo, no entendía nada. ¿Tus familiares se lo creyeron o tuviste que llamar? No, porque mi mamá estaba conmigo. Ah, qué suerte, porque se nos ve susto, ¿no? ¿Cómo se compone tu familia, Walter? Pues nueve hermanos, yo soy el mayor, mi mamá y mi papá. ¿Trabajan? Mi papá está trabajando en una panadería y bueno, yo lo, o sea que yo lo, lo, estoy, lo ayudo contentamente a ellos. ¿Lo estás ayudando a que crezca el negocio de tu hijo? ¿Esto es en Catamarca? No, él no tiene negocio empleado. Ah, ¿es empleado? Claro, pero no, 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 yo no quiero que trabaje, yo quiero trabajar yo porque, al fin y al cabo, si mi mamá me tendría que decir, o yo le digo, mami no te puedo ayudar más porque, bueno, yo te ayudé bastante. Y qué pasa si mi mamá le dice, y yo, que te di la vida, o... Pero te decía, ¿están allá en el norte o están acá? No, están en Catamarca, ellos son, somos gauchitos todos. ¿Y los hermanos también? Todos, todos, estudian, recién está hablando con mi mamá que está, todos están estudiando, yo siempre le aconsejo a mi hermano, le digo, mirá loco, si no estudia, tu hermano algún día no va a ir más, no va a cantar más, y a dónde va a quedar vos. ¿Vos pudiste estudiar, Walter? Sí, dejé, primer año. ¿Permier año o secundario? Secundario. O sea, ¿a partir de ahí empezaste a trabajar? Yo a los 11 años canto cuarteto, hace 9 años que estoy con esto. Recién me decía que extrañaba la comida de la mamá, es que, está un poco cansado de comer en restaurante, ¿viste? ¿Qué te hace la vieja de comer? ¿Qué te encanta? Un guiso, sopa, un asado con un buen vino. ¡Guapa! Claro, yo sí como soy, yo sí. Todos piensan que Walter Olmo no, que anda con guardiaespaldas. Yo de los 4 años, yo pedí en la calle, robando y todo, y yo de los 4 años yo anduve solo. ¿Robabas para comer, Walter? Para comer. Y yo no le tengo miedo a nadie, yo lo único que le tengo miedo es a Dios. ¿Y bueno? Porque, entonces a mí no me gusta andar con guardiaespaldas, ni que me estén sacando de la gente, porque yo soy de la gente, yo no soy de los guardiaespaldas. Claro, bueno, pero es un poquito necesario, no que te saquen de la gente, lo que pasa es que la gente te invade, se te tira, y a veces un poquito hay que resguardarte, ¿no? Porque más de uno por ahí te muerde la oreja, viste, el estilo Tyson. No, a mí, yo la vez pasada me tiré en un baile, y me tiré en un baile, y me tiré a la gente. Del escenario a la gente, y la taca, ¿no te hace algo? Hay mucha gente que, que por ahí vos decís, no, si me la van a pegar, los chicos, los chicos que estaban tomados, y claro, no había un boliche donde están todos sanos y van todos sentados, no, van a divertirse, toma algo. Y los chicos me tocaban así, me hacían así, me tocaban el pelo y todo. Entonces, es como que, que la gente te quiere, ¿no? Acá hay una chica que ya te pegó una purpurina y no se te juega. Acá, acá, acá hay una purpurina. Tenés un beso en la camisa, y no sigamos porque si abrimos la camisa, ahí te podemos mostrar algo. ¿Quién te acompaña siempre? ¿Quién te acompaña? Bueno, él es el que me, el que me hace laburar a mí. El que te hace laburar. Y se lo lleva todo el. ¡Uh! ¡Mira vos, era vos! Ah, mira, y se ríe, claro, como se va a rayar. No, todo, todo, todo. Yo tengo un camión de gente alrededor de 30 personas, laburando camión. ¡Qué bueno! Y bueno, hay que dar el laburar a 30 personas. En el escenario somos 12 músicos, y con esta pedaza vos, son 30 personas. De las 30 personas, cada persona tiene 3, 5 hijos. Son como, se van a... Yo soy un generador de fuentes de trabajo. ¿Qué orgullosa debe estar tu mamá, que hablábamos recién hace un rato? ¿Cómo me llamas tu vieja? Noemí. ¿Noemí, tiene una voz parecida a esta? Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Noemí? Sí. Hola, Noemí, ¿cómo te va? Estamos acá, Fede, Susana y el nene. Igual, mira qué lindo que está. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Muy contenta por el éxito que él tiene, siempre cuando él esté bien, nosotros estamos bien, contentos, me pone esa cara de asombro, él, mi amor, él sabe que lo quiero mucho, este, este, yo, este, mis otros hermanos, los otros hermanos que él tiene, y él sabe muy bien que yo, que lo quiero mucho, que lo apoyo en todo lo que más puedo. Noemí, ¿vos soñaste alguna vez esta realidad de hoy de Walter? No, no, pero, o sea, el, este, el sueño de él fue eso, ¿no? Desde chiquito siempre de, era, de hacer, este, mucho barullo, se me lo disparaba, le gustaba tocar los platos, la olla, lo que agachaba, él hacía de, de batería, pero, sí, eso es lo que a él le gustaba, y bueno, estoy contento porque está cumpliendo sus sueños, ¿no? Claro. Y siempre cuando él esté bien, estamos todos bien. Noemí, mi amor, baja un cachito la tele, así no se nos acopla, y de paso te pregunto si entre tantos hijos que estás criando con mucho amor, hay alguno que se le está empardando a Walter y que puede seguir la carrera de, de cantante, o alguna mujer, porque supongo que tendrás hermanas mujeres, ¿no? Bueno, de varones son tres hermanos, bueno, el otro chico tiene 11 años y bueno, también le gusta mucho, ¿no? Está en el hermano más grande que lo siga apoyando y le dé su lugar, no sé. El hermano lo va a apoyar y además ahora está emocionado, se le está ocurriendo alguna lagrimita. Ay, sí, como mi alma, divino. Se extraña la vieja, ¿no? ¿Eh? Se extraña la vieja, ¿no? Noemí sabe que recién decía que extraña mucho su comidita, sobre todo. Sí, él sabe que él viene y bueno, si en el día me pide dos, tres veces guiseos de arroz, guiseos de arroz, y tocada, lo que a él le gusta. Y así está, ¿eh? Sí. Y así. Noemí, ¿qué es lo que más extraña de Walter ahí en casa? La cosa cotidiana. La travesura. A él, a él, a él lo extraño mucho, estoy pendiente al teléfono que él me llame, es todo. Noemí, ¿cuál es el sueño? ¿Venir con toda la familia acá a Buenos Aires o que Walter alguna vez se reinstale otra vez en la provincia de Catamarca? Y bueno, él por el trabajo, este, está haciendo su gira, sí, este, si tiene que trabajar, bueno, se tiene que ir, no duele mucho, ¿no? Pero cuando tenemos oportunidad lo acompañamos, él sabe muy bien que a donde uno puede andar con él anda. Seguro. ¿Cuántos años tenés, Noemí? Yo tengo 34 años. ¡Qué joder! Se escuchaba como una mujer muy joven, pero nunca hubiera supuesto que era tanto. Sí. Noemí, ¿cómo haces para criar a todos los hermanos de Walter? Y bueno, este, un poco a cada uno, con mucho amor, yo creo que es lo principal, este, a todos los tengo conmigo, es el único que los tengo separado, yo soy, este, una mamá que me gustaría tenerlo todo junto, este, es como una gallina con su pollito, ¿no? Se me fue uno, pero bueno, este, sé que vuelve, ¿no? Me gustaría tenerlo todo junto acá. Noemí, ¿qué pasa con las admiradoras que deben haber muchas en Catamarca, no? ¿Van y te tocan el cibre para ver cuándo vuelve Walter? Sí, eso es, todos los días. ¿Y viste alguna que puede ser la futura nuera? Eh, no, esa cosa lo decidí. ¡Ah, está bien! Muy bien, Noemí. Vos sacále foto y haces el catálogo después, ¿viste? Noemí, muchísimas gracias, ¿querés despedirte alguna recomendación para Walter? Que se cuide. Muy bien. Muy bien, noemí. Gracias. Un beso enorme para toda la familia. Bueno, chau. Dale, chau. Un beso, mami. Chau. ¿Cuándo se ven? ¿Cuándo se ven para con la madre? ¿Eh? ¿Cuándo se ven para con la madre? Eh, no, ahí tenemos 15 días en Córdoba. Eh, ¿ahí? ¿El lunes? Sí, parece. El lunes, bueno, el lunes, no, a mí no falta tanto. Tenemos toda la, toda la fiega ocupada, sí. Te mandan un beso. Chau, papá. Chau, chau. Chau, mamí, chau. ¿Viste el consejo que dejó la vieja? Que te cuides. ¿De qué hay que cuidarse en esta carrera, en los talores de esta carrera? Porque lo tuyo está naciendo y tiene mucho por delante. Sí. Eh, nosotros ahora han empezado a ocurrir muchas cosas que yo nunca me lo imaginaba, ¿no? Que se empezaron a inventar cosas, eh, me quisieron poner, eh, cosas que no, ni nada, ni me viene a mí en el caso. Eh, ¿te pusieron droga? Eh, me quisieron tirar droga en el escenario. Eh, muchas cosas, que por ahí uno se hace una mal, ¿no? Eh, entonces hace un tiempo atrás había un problema en Tartagal que, que bueno, que yo no sé por qué lo hicieron. Nosotros le pagamos, eh, 3.000 pesos a, a, a la comisaría, ¿eh? Eh, le pagamos los daños que yo hice, porque, más allá del daño, ¿qué se puede hablar? No, no se podía cantar con un micrófono, eso, esos micrófonos que venían todos por los pesos. Le pagamos como 5.000, 6.000 pesos del sonido, que, que, que yo tiré un micrófono que no valía ni 200 pesos. Eh, y sin embargo se le pagó, eh, al, al, a toda la gente y hicieron, quisieron hacer daño y tiraron, eh, un video para todo el país. ¿Quién te querría hacer daño? ¿Sospechas de alguien? Eh, yo antes tenía un representante, ¿no? Que, que, que supuestamente se decía que, que me quería mucho, que se yo, eh, este... ¿Y él habrá sido? A ver, eh, no sé, me, me compro una casa, que la casa no está donde mía, eh... ¿Te usó tu plata? ¿Se supone que era para vos? Me vendió por un millón de dólares a Pepe Gonzalo. No te puedo creer. Y, 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 como si yo fuera un, un caballito así de cosas. Y Pepe me está ayudando a mí, y me está por comer una casa, que es algo más ser lo que, que la casa va a ser mía. ¿Gosalo es tu representante actual? ¿Gosalo es mi representante? ¿Que era el de Rodrigo? Claro. Sí. Este... ¿Lo elegiste vos? ¿Lo eligieron los, los muchachos de la compañía? No, yo lo conocí desde, de, de, cuando yo estaba con Rodrigo, así que es muy buena persona. Espero que decís, que tu anterior representante, Walter, en realidad te estafó, o sea, hizo un montón de negocios que vos nunca viste. Y, no, pero ahora, ahora se están, se está ocupando la, 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 la gente de, mi abogado se está ocupando para ver... ¿Qué pasó? ...qué pasó con, con la plata mía, todo eso, así que, eso, pero no, eh, yo, yo me crié sin, sin millón de dólares, yo me crié por un salvo y una coca. No, yo eso lo entiendo. Eso. Pero es que es, también vos laburás, y vos tenés lo que es el dinero que te saca. Malos que te hagan eso, ¿no? Pero, no importa, acá estoy. Eh, Walter, perdón, aclaremos una cosa, con Pepe Gonzalo todo bien ahora. No, 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 con Pepe, yo hace como, dos, tres años que lo conozco a Pepe, ¿no? Y Pepe siempre me trató bien a mí. ¿Pero él te está manejando la carrera actualmente? Sí, él me busca los bailes, él es el manager mío que, 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 él el que se dio toda la plata. Pero, el problema fue con el anterior, ¿no? ¿Cómo? ¿El socio de Gonzalo? Claro. Walter es el socio del negocio. O sea que, o sea que, eh, a mí me van y me hacen un contrato y yo leo el contrato y le digo, no, me conviene acá, no me conviene. Walter, ¿y qué haces con la plata? ¿Le mandás a la vieja a Catamarca, para, para la familia? ¿Compraste la casa? No, eh, ahora me tengo como una casa, porque esa casa no está en nombre mío, ¿no? O sea que, ya pensé en dónde, me la puedo quitar cuando, con él quiera. Así que... ¿Sos o no sos el heredero del foto? ¿Le sentís o no el heredero del foto? No, no pienso que nadie es heredero ni sucesor de nadie. Yo simplemente soy, hace nueve años que van cantando, yo le debo mucho a Rodrigo porque él me hizo conocer a gente de Buenos Aires. Pero no, yo pienso que nadie es heredero, no sé si yo. ¿Vos querés tener tu propio estilo? Sí, yo hace nueve años que canto, y él me conoció cantando. Claro, está bien. No niego tus nueve años, pero no te olvides que a Rodrigo lo conocimos en los últimos dos años y también hacía mucho tiempo. Y a vos, un poco, el gran público, la masa, te está conociendo mucho más ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo le debo mucho a la gente, a él, porque él me trajo a Buenos Aires. Y bueno, me siento muy contento, muy feliz. Y bueno, el primer día no quisiste ocupar el lugar de Rodrigo. No, no, yo nunca, yo nunca, una vez fue la gente desde otros canales, fue un poco fío. Y no tenemos PNT, justo, no te daba un poquito. No tenemos peine fino. Tos no tenés, ¿no? Ahí se tenés. Ya me empezó a buscar, pero yo siempre dije que no, no. Y yo grabé mi compa, el primer compa, este no me ocupó ya, este vendría a ser el segundo. El segundo. Sí. Y ahora se viene el tercero que lo grabamos en 18 días. El pibe está aprendiendo, escuchame. Esta es la foto que más me gusta, acá. A ver, la que más te gusta, ¿cuál es? Acá. ¿Te gusta eso de posar para las fotos? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Esta? Con el cajón de lustra. ¿Vos lustrabas zapatos en Catamarca? Sí. Ahí lo tenés, mirá, esta más es la que más le gusta, esta que está acá. Ahora, ahora en 18 días grabamos el tercer disco, en vivo. ¿Cuándo salen? En, 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 saldría en noviembre, diciembre, para la fiesta. ¿Estás pudiendo para la tira? ¿Para, no? Sí, sí, sí. Perdón, cuénteme, ¿lo puedo quedar? Sí, sí, eso es para ustedes. ¿Estás pudente para la tira? Porque una vez dijiste que tenías miedo a las rutas, que tenías miedo a que te pasara lo de Rodrigo, lo de Gilda. Hay muchos chicos ahora que salieron, los chicos nuevos, de toda la bailante esta. Eh, ellos dicen que son el número, los número uno porque tienen 20 bailes por noche. Eh, yo hablé con Pepe y yo le dije, Pepe, mira Pepe, yo quiero tener tres bailes, bien cobrados, y hacer un show más largo para la gente. Porque, ¿qué pasa? Uno va, los que se dicen que son número uno, tocan 10, 10 bailes en la noche. Eh, le tocan 5 minutos a la gente, ¿qué dicen la gente? No, yo laburo toda la semana para pagar 5 pesos en la entrada y se me van a hacer. Es engañar a la gente. Entonces, por una parte, yo respeto a la gente, tocando más tiempo y cuidándome yo y disfrutando de lo que hago, ¿no? No, y además huelgan es peligroso. Y aparte, aparte, todos dicen, todos los que salieron ahora dicen, somos los número uno, entonces, ¿qué dejamos para Sandro? ¿Qué es lo que es Sandro entonces, no? Pero vos tenés tres bailes por noche y tenés miedo a que te pase lo de a Rodrigo. No, porque yo voy tranquilo. No, no. El tema es que si tenés 20 shows, sí tenés que ir corriendo de uno al otro. No, pero no, no, no pasa, no pasa eso, porque yo hablé y no quiero tener más de tres, cuatro bailes. Claro, Walter, ¿escuchaste la nueva versión que hay respecto de la muerte de Rodrigo en cuanto a que habría habido segundos antes una discusión, cachetadas mediante y que por eso se provocó este accidente? Yo pienso que, yo pienso que, no sé, yo no iba en ese momento, pero el que dijo eso, lo único que lo sabe es lo que iban adentro. No se puede meter nadie más, lo que estaban adentro. Y solamente Dios sabe por qué se lo llevó. Y a mí me puede pasar caminando, todos dicen de la noche, pero uno puede caminar, le puede dar un paro cardíaco y puede morir. Nadie tiene que comprar la vida y por algo Dios se lo llevó. ¿Vos la conocías a Patricia Pacheco? Sí, a todos los conocimos. ¿Hablaste con ella alguna vez? ¿Sabés cómo era ella? No, yo la última vez que hablábamos fue que le dimos una ayuda para Ramiro, que es el único heredero que hay de todo esto. El nene. El chiquito, sí. De ahí que se haga llamar heredero, sucesor, yo pienso que nos falta el respeto hacia la persona. ¿Una ayuda? ¿Dijiste que le diste de qué tipo? Le dimos un dinero con Pepe Gonzalo. O sea, tuyo, de tu ganancia para ayudar al nene. Sí, hace un cuanto fue, hace ya bastante tiempo. Eso porque te nació a vos. No, porque Pepe había hablado y habían conversado y bueno, se vio todo esto. Y quiero contaros que Pepe tiene un camión lleno de juguetes y yo tipo iría a llevar el juguete a los hospitales, a la gente que vive... No me gusta llamar villa porque yo viví en la villa y no me gustaba que diga villa a mí. A la gente que vive en esos hogarcitos... Tiene menos recursos. En esos hogarcitos pobres, como regalas ropa. Ayer, cuando iban a camioneta, había unos chicos, me está limpiando autos, así estaba lloviendo y yo saqué 20 pesos y le di a los chicos. Y esas cosas son las que me hacen bien a mí. Y porque vos que estabas ahí hace... Personalmente y espiritualmente yo pienso que... Yo no sé nada de la espíritu, yo me estoy hablando de la espíritu como siquiera. No, pero para, tenés un sentido de la ubicación, ¿no? Como ser humano. Del que lo vivió, del que lo vivió. Claro, notable. Y el que sabe cómo lo vivió, ahora quiere tratar de remediarlo. Con Beatriz, ¿cómo te llevas? Bien. ¿Eh? ¿Estás enamorado? Eh, el tercer compas sale en... ¡Ja, ja, ja! En 18 días, ¿no? En 18 días. No, dejás que me la pregunta porque yo le sé muy pica a Flor, Walter Olmos. Estás rica la lasaña. ¡Eh, qué amor que es! Yo tengo cara... ¿Qué es yo que te salvo a vos cuando te me preguntaras? No, porque es como dijo 19, dice... Claro. ¿Sanías con casarte, tener hijos? Eh, sí, yo ando... Yo estoy feliz. Y lo más feliz que me haría en este momento, tener un hijo y poder hacer y seguir divirtiendo la gente, ¿no? porque hay mucha gente que dice el hijo no se tiene así porque sigue el hijo se tiene que buscar una señorita claro, está diciendo eso, casarse, todo tranquilo claro, tranquilo pero hay mucha gente que dice no, no lo sigo a Walter porque ya tiene hijos Walter Ormo canta para la gente que le gusta la música de Walter Ormo perdóname, Palito lo seguía y tú, mi doctor, yo que tuvo Palito, mi amor ¿Quién te dijo tuvo a lindo Palito? yo soy chico en la calle perdón, si vos salís a tradición de familiar también vas a drenar la casa, mi chico Walter me gustaría estar más feliz yo estoy feliz, estoy muy contento y muy contento porque yo jamás pensé que la gente de Buenos Aires y de Buenos Aires le iba a dar bola a un simple gaucho que viene del norte hace divertir a gente estamos descubriendo que realmente te lo mereces y voy a ir cerrando por lo menos de mi parte dos cositas una, Promesa de Walter dentro de dos semanas viene a cantar acá acá en Nuestros Señores Siempre Listos la otra viste que con las estrellas que lamentablemente fallecieron pero que dejaron su legado lindo de la música se hacen duetos ¿te ves haciendo un dueto con Rodrigo? él desde lo que grabó y vos desde un estudio musical no, no, no ¿no te gustaría hacer eso? no, no, no es que lo haga eso porque quiere salir a aparentar lo que es de Rodrigo hay que dejarle para atrás no, ojo, te lo digo con buena onda desde la sensación de que no se dio en vida yo escuché una materia que sacaron que hicieron una media que la hay me parece una falta de respeto todo eso al señor Rodrigo hay que dejarlo de Canse en paz y bueno y bueno, nada más y gracias voy a prometer voy a prometer el día que venga a hacer un guito carrito ¿está? bueno y agradecerle a la profesión de Canal 13 y a la gente de Siempre Listo por haberme invitado acá así que bueno un placer espero que algún día ustedes inviten a otro cantante de la bailanta y le vengan con traje así como ¡no, mira! ¡te digo lo mismo! ¡bravo! por favor, para, para ahí, que se vean hasta los tarros y vamos todos para ese lado ¡qué desfile, qué desfile! ¡míralo! ahí está, mirá mirá que lindo sí bárbaro Walter muchísimas gracias estamos en la foto de la despedida de acá chicas no se lo pierdan Walter Olmos con nosotros lo aplaudimos bárbaro de una sentinetez que realmente esperábamos pero bueno mejor suerte se dio gracias Walter muchísimas gracias a usted gracias vamos con a ver muy bien, muy bien muchas gracias muy buen tipo el amigo Olmos muy bien Walter bueno doctor querido hay muchísimas consultas respecto de los problemas físicos que causa el estrés en este caso Claudia dice mi hermano tiene 26 años y está desocupado tiene un principio de úlcera ¿cómo puede detenerla? con de cabeza a un cerebro gastroenterología del hospital porque ahí se la van a se la pueden tratar es muy posible que le busquen si tiene el helicobacter pylori ese microbio que le ayuda a que se desarrolle la úlcera y que hoy en 10 o 15 días se puede tratar por supuesto alcohol picante cigarrillo nada bien, hay infinidad de mensajes después seguimos chicos ustedes por favor muy bien vamos a dar otro consejito ahora ¿de quién? de salicrem para cuando te sientes lleno de nudos por la espalda el cuello que no se soportan tenés salicrem con mesocaína la crema desatanudos que te va a calmar el dolor y la figura se llama gel desinflamante con ketoprofeno el analgésico y antiinflamatorio de rapidísima acción con alto grado de efectividad contra el dolor y la inflamación recomendado para lesiones deportivas como golpes esguinces y torceduras ambos no manchan la ropa y no te dejan con ese olor que tiene la crema mucho cuidado con el uso de productos veterinarios que resultan muy peligrosos en las personas venta libre exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza hablamos de calicrem bien paso walter y sigue carina masoco ya venimos te loco y así es abrir un jack de quien de felfort porque con el jack de felfort que es el chocolate y el huevo el chocolate con sorpresas mas rico y que sortea los mejores premios si escucha bien porque el gran concurso jack de felfort no terminó todavía te podes ganar bicicletas muñecas computadoras y el premio mayor un viaje Orlando para dos adultos un menor por 5000 pesos que si queres lo podes cambiar por el dinero en efectivo eso vale tenerlo en cuenta apurate pedile este álbum a tu que os queréis este que tengo en la mano es este acá están las bases del concurso y participa que está buenísimo anda al kiosco y vas a encontrar los juguetes para coleccionar y jugar de la serie Monster Ranch que me estoy tragando porque yo pruebo no me cabe la menor duda te lo recomiendo yo que vos sabés que soy un fanático de jack de felfort bueno y a la gente si quieren manden una cajita más porque acá se va acabando bueno muchas gracias bienvenidos belleza increíble no ustedes no me importa nada de ustedes yo sé que son los padres pero no importa y que son lindos que linda es esta beba bienvenido a cristian valeria y con esos 6 meses como se diger camil 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 ahí está bien que linda es tiene ojitos color verde no es mi teoría es es igual a cristian con los colores de valeria es un clon perfecto de los dos con lo mejorcito como se porta bien 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 por suerte me deja dormir mucho ella se acuesta para ir no tan temprano 11 y hasta después de las 11 ¿dónde está? no el plano de recién mirá lo que es el plano ah las abuelas se están babeando las abuelas están muriendo grabando porque ella sabe que a mí me gusta duerme hasta el mediodía 12 de mediodía ella está durmiendo todavía y le das ¿le das la teta o ya ves la mema? la mamadera no 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 solo teta sigue a pecho y si se nota está pecho a full mirá lo que es son valestas que te consumís mi vida es un alfilercito chico pero la lactancia materna es muy importante en los primeros meses hay que mirar la propaganda de los dos si yo quiero seguir ahora empecé con unas papillas hace 3 días nada más pero le quiero seguir dando aparte aprovecho y es muy placentero ¿no? el vínculo de la mamá y el bebé pero ¿y el papi que algo hizo? si que acciones comete con la nena le da la no sé la ayudás a comer la papilla la cambiás si 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 aprendí tuvimos un curso de preparto que bueno que aprendí muchísimas cosas es más mi mamá me vio la vez pasada cambiando pañales haciendo un montón de cosas bueno la bañamos todos los días juntos también si si tratamos de hacer todo juntos ¿cuántos años tienen ustedes chicos? yo 24 yo 24 chiquitos en general en realidad antes era más común pero ahora los de 24 no suelen tener hijos no es tan común encontrar papás tan jóvenes no 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 pero eso es lo que era la edad justa va para mí fue la edad justa al principio se pasaron medio un susto yo me acuerdo que había nacido antes si nació prematura ocho meses estuve en una cesárea diez días en terapia dos kilos trescientos y mirá ahora lo que es que ya más de ocho kilos no lo podemos creer la maravilla de ¿no? de poder darle el pecho que le está bien y te metías en neo para darle el pecho te dejaban meterte en neonatología para darle el pecho era tan chiquita que casi no sorprendía no sorprendía costó un poquito bueno ¿qué cosas nuevas va haciendo? cuéntanos la que ayer le comentaste a tu mamá vos Valeria que se mata de la risa con sonidos porque antes dices claro se emite carcajadas se ríe y vos le haces morisquetas y todo eso le actúan si si vivimos la verdad que es súper simpática yo soy un payaso muy social tiene buen humor si, llenota mira como se quedó le vamos a dar un jack no, todavía es vale no, pero te miraba cuando estabas en el jack ya empiezan a querer agarrar vos de laburo paraste absolutamente en este momento si, si paré por ahora y recién vamos a ver si para el año que viene podemos estar trabajando vamos a ver vos Cris no vos seguís porque alguien tiene que laburar terminé con Provocame la semana pasada y bueno pero igualmente sigo trabajando como modelo por suerte tengo otra carrera a la par que bueno cuando no puedo trabajar como Héctor trabajo como modelo además hay como una bisagra en la vida de mucha gente en cuanto a la responsabilidad como se consolida en uno mismo decir ahora no solo laburo por mí laburo por mi mujer laburo por esto que vaya si vale la pena ¿no es cierto? uno se mata y es capaz de hacer cualquier cosa si no tiene el laburo de lo que estudió no, no aparte te soy sincero vienen con un pan abajo del brazo yo estaba era febrero y no tenía laburo la situación del país es muy mala y era una mañana de febrero me llama Lecouna y me dice bueno tenés laburo y realmente no, no cambia todo y bueno uno empieza a entender todas las responsabilidades que trae un hijo aparejado y los placeres increíbles ¿cuántos más se vienen? que problema queremos uno más uno más seguro sí vamos a tomar más sí además los obstetras los pediatras recomiendan que la niña debe estar por lo menos un año y medio dos años solita con su papi sí no, no queremos el tiempo para nada esto porque si la ves y dices ya, quiero ¿no? bueno mirá lo que te regalamos para que nunca te olvides de nosotros qué hermoso un osote enorme es el momento de que sonrías el encuentro de la tarde siempre listos Camil y el oso hola hola chito mamá ¿da visto? todavía no no, no, no te da unas baboseadas ¿no? te va a bociar lo más lindo del mundo está como pidiéndole permiso a los padres de si le puede dar un beso mirarlo chicos están bárbaros los dos y esta se queda con nosotros hasta las 8 ustedes vayan tranquilos es divina es divina esto es tuyo toma el 8 es tuyo el 8 ahí está mira qué hermoso chicos los felicito divina divina en serio dan muchas ganas de seguir teniendo discusión divina sí, absolutamente felicitaciones bueno nos tenemos que ir al corte y en el bloque te viene otro bombón como estamos hoy porque miren de esta belleza nos vamos a miren lo que puede ser en un futuro no, no, no yo digo Camila en un futuro puede llegar a ser tan diosa como vos no te pido hijo masoco todavía pero ya vamos a hablar de eso a ver si hay proyectos o no ya venimos kitchi 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 ya ya zaza kitchi kitchi ya ya here mocha chunga la ta ya ya krivo lady Y aquí con Karina Mazoco. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo se habla de tus preferencias? A ver, a la hora de... Yo te pongo unas plumas, te pongo un diván, no sé, unas vacaciones en algún lado. ¿Por dónde andas? Ahora estoy pensando ya en mis vacaciones. Sí, sí, sí. Cuando termine el teatro, que estamos en el Metropolitan hasta el 21 de octubre, tengo un par de eventos arreglados ahí, confirmados, y después me voy en la semana de vacaciones. Eventos conducción de fiestas. Exacto. Eventos que todos los conductores añoramos, deseamos, y nos gusta tanto hacer amigo empresario. Todos lo hacemos. ¿Cómo? Claro. Claro, ¿no? O sea, se está poblando la agenda de diciembre, ¿no? Muy bien. O sea, pensando en tus vacaciones y en poner en práctica el título que leí hoy en la revista Caras, que decía, mi amo, mira, la sigo, ¿eh? Más que hablar de sexo, me gusta practicarlo. Ah, estuviste ojeando la revista. Y uno ve, revista, ves, aparece, ¿no? Viste, encuentro ese título y digo, hoy justo viene Karina, le voy a preguntar. Y claro, porque siempre me preguntan sobre sexo, ¿viste? Yo respondo, porque es algo que es un tema en el que me siento cómoda. Bueno, formó parte de tu vida a nivel trabajo. Cuando ves esos títulos, ¿te gusta o decís por qué habré dicho esto y me lo sacan de contexto y parezco una comehombre? Pasa que no, no. Es que está bien que lo saquen de contexto, porque en realidad yo siempre hago declaraciones como muy tranquilas. Entonces, por ahí, eso sí, fuera de la frase, la ponen y suena como fuerte. ¿Entendés que es parte de las reglas del juego? Totalmente. Además que sé que la gente después se sienta y lee la nota. Bueno, convengamos que este es un título que dentro de todos no tiene nada de malo, porque hay algunos que a lo mejor sí están descontextualizados totalmente. Esto lo dijiste y me parece que la mayoría coincide, que más de hablar es maldito. No te creas, mi amor, hay de todo en este mundo. Nunca se sabe. Bueno, sí, puede ser, qué sé yo. No sé, yo estoy con el título de Karina. Bueno, no, pero la idea es que además de teoría es un poco de práctica. Me parece que eso nos hace bien a todos. Es saludable, por lo menos. Sí, totalmente, sí. Seguro, seguro. Tu marido no tiene nada que ver con el ambiente. No. Absolutamente. Por suerte no. Medicamentos. Esto es una tan amplia. Para, si en farmacia, para con la valija. No, 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 no. Trabaja en una empresa de medicamentos. Ajá. Pero no le quiero pasar el chivo. No, 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 está bien. Decía esto porque, claro, él a lo mejor, al no estar acostumbrado a toda la luminaria, cuando también agarra la revista, está acostumbrado ya, sabe cómo es el periodismo. ¿Sabes qué pasa? Es que nos estamos como curtiendo juntos de a poco. Ajá. Porque cuando nos conocimos yo trabajaba como modelo publicitaria, después apareció el programa de sexo, así que fuimos aprendiéndolo todos juntos. Ajá. Nos seguimos sorprendiendo juntos. O sea, vos de que hay medicamentos truchos y él de que hay títulos medio truchos. También, sí, sí. Y por suerte que no tiene nada que ver con el medio, sino creo que sería como una locura. ¿Cuánto hace que estás en pareja? Siete años. Sí, sí, sí. Es que quiero familias prolíficas. El otro día leí en la vida que vamos a hacer 55 millones en el 2020. Bueno, arranquemos preguntándole a las figuras si van a estar en esa estadística. Voy a, seguramente en algún momento tenga hijos. En este instante te diría que mi energía está puesta en mi pareja y en mi trabajo. Claro. Y, pero no lo descarto, para nada. Bueno, igual sos joven todavía. Eso sonó peor, mirá. No, ¿por qué? Sos joven todavía, ¿no? Sí, yo sé que ahora las edades y eso... Los márgenes son más elásticos. Pero sos joven todavía. Sí, 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 sí. Pero no, 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 no. De igual que hay mujeres que no lo tienen como necesidad y es tan válido como las que lo tienen. Claro. Lo tenés como necesidad, no. Yo creo que está como muy, muy institucionalizado que toda madre, toda mujer tiene que ser madre. Sí. Y yo supongo que seguramente sea así. Pero bueno, yo en este momento no me siento lista. No, igual... No estoy siempre lista. Cari, yo calculo que con el Encare que tiene tu trabajo, que tiene mucho que ver con el físico, en el buen sentido de la palabra, digamos, estás laburando en una obra de teatro en la cual que te ve de cuerpo entero y tiene mucho que ver tu cuerpo y que embarazada no podrías hacerlo, o digamos, ¿evaluás eso también a la hora de pensar en un hijo? La verdad que no. No, no pasa por mi estética. Porque yo sé que soy una persona... Sí por quizás oportunidades laborales que a lo mejor no podías dar. No, no, no. Es que yo realmente me pongo a pensar en que un hijo es así como la responsabilidad más grande que puede tener alguien. Entonces me da un poco de vértigo. Pero, de vuelta, también considero que es un tema como muy íntimo. Pero yo supongo que más adelante voy a tener un bebé. Por ahora todo está puesto en otro lado. Y no pasa porque si voy a engordar o no voy a engordar, porque si bien me cuido, no soy una enferma de la estética. No te lo preguntaba por ahí. Te lo preguntaba sí porque hay actividades que sí te condicionan al estar embarazada, sin lugar a dudas. No, pero hay muchas mujeres que trabajan en televisión y están embarazadas. Yo estaba embarazada también. Estaba embarazada y laburado siempre. Sí, pero digo, conducción puede ser con el bombo, ¿entendés? Hasta acá, qué sé yo. Sí, menos que tengas problemas, no. La verdad es que sería como buscar una excusa si hablo de mi trabajo, ¿entendés? Y no, realmente es que no es el momento... Vení pasar, Susi. Bueno, hablando de teatro de revistas, porque me dieron justo el pie para que... Quisiera preguntarle esta morosa. ¿Qué va a ser después de tu vida? Teatro de revistas, terminás una etapa, seguís en otra etapa en el verano, vas para el lado de conductora, vas para el lado de actriz. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Más soco? La verdad es que no lo tengo decidido. Antes de empezar con el bloque, estábamos como chusmeando un poquito que octubre es un mes en donde te ofrecen cosas. Es un mes clave para la televisión. Y yo todavía no me decidí. Me han ofrecido cosas muy interesantes, me han ofrecido teatro, me han ofrecido televisión, radio... La verdad que de todo... ¿Qué es lo que más te gustaría que te ofrezcan? ¿Conducir un programa? ¿Ir a la revista de vuelta? ¿Cómo va a ver? La verdad es que yo quiero hacer televisión. Y siempre algo que tenga que ver con la conducción. Pero por otro lado, a mí me gusta hacer como de todo un poco. Me gusta actuar, yo qué sé, ahora me siento un poco también con permiso de bailar y de hacer numeritos musicales. ¿Cómo te sentiste ahí arriba del escenario? No era fácil la historia. Reina Ritz que es muy exigente. Es el tipo de revista que es exigente. Y la gente que iba a mirar decía, a ver, ¿qué hace esta? Claro, total. Pero pasaste bien en la chamba, Cari, ¿eh? Te la bancaste. Porque al principio estaba todo el mundo mirando como dice su, a ver qué hace la masoco, ahora va a bailar. Y la verdad que te la bancaste. Sí, sí, no, no, estoy muy contenta. Te demostraste que sí. Lo que más feliz me pone de todo esto es darme cuenta cuánto podía hacer. Digamos, cuánto podía bancar. Porque es un trabajo muy, muy, muy exigente. Estamos hablando de todos los días funciones en el teatro, en Mar del Plata. Están dos funciones todos los días, los sábados tres. Es como mucha exigencia y me la banqué. Y eso realmente lo desconocía. Era una fase que no conocía de mí. ¿Qué no conocías? La fortaleza, el aguante, la garra. Esa esencia mental también, decir, yo esto lo voy a hacer y me la voy a bancar y me va a salir bien. ¿Qué te sorprendió más? Creo que todo, todo el paquetito. Y ahora a 18 días de terminar realmente no lo puedo creer. Un buen desafío. Ahora, decimos, porque se rumorea por ahí que ya estaría una figura convocada. Una figura que es de DED, que apareció en otro teatro, que fue una revolución cuando la presentaron, que hubo una ficha que no se veía la cara porque estaba como tapada con un muchacho. ¿Será esa? Te digo, por los pasillos del teatro estamos todos tratando de averiguar quién viene el año que viene. ¿No se repiten figuras? ¿No podrías repetir vos, por ejemplo, Cari? ¿Por qué habla no repiten o no? No, no repiten. No repiten. Creo que solamente una vez con Moria Casano. Sí, se tiraba hoy el nombre de Laura Firazco. Ajá. Y de como coreógrafa nada menos que a la Casano. Guau, mira esa. Bueno, no sé, yo escuché otras cosas, pero... Después me lo contás. No, 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 pero todo así un decreto. Después te cuento mejor. Bueno, Karina. Pero no sabemos nada todavía. Que sea lo mejor. Más allá de que, como lo decías antes, no sé si tengo muchas cosas de contarles, siempre, bueno, tenerte con la invitada. Y que recibas la propuesta que quieras recibir. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, suerte. Vamos con Adri, por favor. Gracias, Fede. Gracias, muchas gracias. Viendo a Karina se nos va el estrés. Pero, doctor, aquí hay una pregunta de Silvia de Castelar puntual. Dice, ¿el estrés puede causar problemas de tiroides? Suele ser desencadenante de hipertiroidismo. No de un descenso, sino de una aceleración de la tiroides. Es una cosa, una causa bastante común. Bueno, ya ve usted que el doctor tiene muchísima correspondencia aquí. Así que vamos a seguir mañana, doctor, con este tema. Seguimos con este tema. Entre otros, por supuesto. Muy bien. Chicos, con un consejo. Dale, y para dormir bien, ¿qué tenemos que usar, Fer? Melatón. Claro, para quienes tienen noches de insomnio, y según las estadísticas internacionales, afecta el 30% de las personas, llegó... Melatón. Un medicamento con excelentes resultados que contiene melatonina. Que es una sustancia similar a la producida por nuestro organismo, que regula el ritmo del sueño. Y al ser regulador, su efecto no se manifiesta plenamente antes de los 15 días. Por eso, melatón. Promueve el sueño natural, mejorando la calidad de vida diurna. Acordate con... Melatón. Volvés a dormir normalmente. Bueno, ¿hacemos una nueva pausa? Ya venimos. Pocintarse sobre la promo millonaria de... Doge y Gatte. Las marcas líderes de alimentos para pacotas y no las mantenéceles, y tienen un menú que vale oro para vos en tu pacotas, como... Dogi, pollo, carne y arroz. ¿Qué es, Ricky? Ah, tienes, porque comprando cualquier variedad de... Dogi y Gatti. Eh, por ejemplo... Gatti, manjares de la granja. Que comen todas las gatitas, participás en sorteos, con premios de hasta 5 kilos de oro, y te pueden llevar hasta 200 carritos con productos de estilo, que están buenísimos. Mirá, 5 kilitos, te los cuido acá, porque Luis se los quiere. Y desde casa dicen, ¿cómo es? Como es, yo te digo, mirá, es muy simple. Recortando el logo, en este caso, de Dogi, lo vamos a poner adentro de un sobre, le pones, eh, concurso, un menú de oro, esto en el frente del mismo, casilla de correo número 64, le lo tenés, sucursal 26, 1426, veá que tengo el loguito, ahí está. Y en el dorso, nombre, dirección, teléfono y documento nacional de identidad. Es muy fácil. El primer sorteo es este viernes 5 de octubre, para que estés atento. Además, si compras Dogi y Gatti, estás llevando toda la nutrición y el sabor que tus mascotas necesitan, para que tengan una vida sana y feliz. Acordate, compras Dogi y Gatti. Y llenate de oro, mascotita. Bueno, nos vamos a la BAM Premier de la última película de Alberto Leck, que se llama Déjala correr, producida por Paul, Cadrían Suárez, etc. En este caso, los protagonistas son Nicolás Cabré y Julieta Díaz, con una historia fantástica que pueden disfrutar ahora. ¿De verdad que hace mucho que no recibís un regalo? No me estarás apretando mucho. Como dicen por ahí, quizás en el mismo lugar en otro tiempo. ¿Quién se terminó de filmar? ¿Ya está? ¿Va en Premier? Sí, claro. Sí, esto forma parte también del proceso de una película, ¿no? Así que aquí estamos, disfrutando y, bueno, esperando que al público le guste, ¿no? Que es, creo que el punto final. ¿La película para quién es? Para toda la familia. Yo creo que, sinceramente, le va a gustar quizás. Va a tener mucha repercusión en los adolescentes y en la gente joven. Pero es una película para toda la familia, divertida, es una buena comedia y creo que es bárbara. Muy divertida, es una muy buena excusa para ir al cine y estar una hora y media pasándola bien y riéndote un poco. Me divirtió muchísimo, me encantaría, me divirtió hacer comedia, 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 nunca había hecho. Y me pasó que la pasé muy bien. Aparte, tenía un personaje que me dejaba, digamos, jugar con eso. Estaba muy, estaba muy al borde, era un personaje, ella era toda así, toda, que gesticulaba. Era, estaba bueno para hacerlo, me gustó. Déjala correr, la gente se va a reír. Sí, se van a morir de risa, mirá, a ver. Cuando yo removino la cámara, todo vuelve para atrás y lo que pasó, vuelve a pasar. Es un target bien definido para adolescentes, es entre 14 y 20 y pico de años, que esa fue la propuesta. Y me parece que, en base a lo que se pensó, salió muy bien. ¿Cambiarías el tiempo atrás, cambiaría algo, Adrián? Siempre hay algunas cosas para cambiar. Adrián, ¿el elenco de esta película puede ser llegado a la televisión el año que viene? No juntos, pero por separados puede llegar a ser que sí. ¿Nicolá, Jabré, tiene algunos proyectos con vos en polca? Sí, Nico sí, Nico sí. ¿Para qué es esta película? Porque es un fenómeno, Lecky, porque la hicimos juntos con Sarleck, las dos productoras nos juntamos. Y estoy muy contento de juntarme con Lecky, con la productora de él y mi productora para hacer esta película. Muy bien, y ya está con nosotros la colección Día de la Madre de Bullle 76. ¿Quiere compartirla? ¡Arrancamos! Con Laura Puitrago. Este espectacular piloto en micromús que parece camusa con corros desmontables ideal para estos días. El precio es de 95 pesos o 12 cotas de 9,50. Por debajo, ya vemos un traje en CREP con detalles en cura al tono. Y el precio del traje es de 85 pesos o 12 cuotas de 8,50. Todos los precios de Bullle 76 adicionales públicos se pueden pagar con tarjeta de crédito. ¡Gracias, Laura! Seguimos ahora con Giselle Minetti. Y esta campera impermeable con corrompola removible e impecable detalle de terminación y calidad. El precio es de 79 pesos o 12 cuotas de 7,90. Acompareando con un pantalón de corte clásico a solo 20 pesos. En el traje para todos los gustos, el 44 al 60 y viene en varios colores. Bullle 76, colección Día de la Madre. Seguimos ahora con Karina Linton. Este traje de blazer largo y pantalón de impecable línea divino. Al igual que la blusa al tono bordada. Tal como se ve en los grandes desfiles europeos. El precio del traje es de 95 pesos o bien 12 cuotas de 9,50. ¡Ah! La blusa a 38 pesos. En Bullle 76 sigue en pie la oferta de tapados de chacones en veludo italiano a precios de liquidación. Y para las más flaquitas, tapaditos de chacones desde 49 pesos. Vemos ahora a Adriana Armada con este típico traje que no vas a querer sacártelo de encima. Ya correcto, con pantalones que eres súper cómodo. Ahí está el pantalón muy actual. El precio, 85 pesos o 12 cuotas de 8,50. Y por debajo, una remera de hilo que queda que viene en varios colores. Como verán, con estos precios no hace falta esperar la vinculación. Bullle 76, trajes y conjuntos de medio tiempo. D de 49 pesos. La dirección Bullle 76, teléfono 4, 9, 2, 3, 9, 39. Vamos ahora a Lourdes Opero. Y este conjunto súper cantero de tres fiestas, pantalón, musculosa y camisola con descanso de tachita. Viene en varios colores y el precio del mismo de 79 pesos o 12 cuotas de 7,90. Y para finalizar, Fabiana Charadía con este conjunto de follera portafolio con chaqueta y musculosa combinadas en blanco y negro. El precio es de 79 pesos o 12 cuotas de 7,90. En contrataje, desde el 42 al 58, para todos los gustos, se aceptan tarjetas de crédito. Y te recuerdo que el lunes 8 de octubre, Bullle 76 va a estar abierto todo el día, al igual que todos los sábados. Bullle 76, calidad, como vieron, a precios de fábrica. Último corte, ya ves. La temperatura mínima para mañana anunciada, 12 grados, la máxima 19, nubosidad variable y se pronostican muchos goles de unión. ¡Chao, Guise! ¡Chao, Pepe! Sí, chao, chao. Si llueve, mañana no llueve. ¿Qué dijo? Si llueve no llueve, me dijo que no llueve, mañana no llueve. Que no llueve, no llueve, nubosidad variable solamente. Una guantoma, esto, grita siempre enunciada. Adiós, me está pegando el decótero, me voy rumbo a la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, nos vemos. Si se divirtieron, 6 menos 2 minutos mañana en siempre listo. Chao, gracias por todo. Cuídense, quédense con las noticias. Hasta mañana. Chao. Chao.